Hola chicas y chicos, yo soy Mariana Zamora y esto es Mariana Zamed. Este video que les traigo el día de hoy me emociona muchísimo y espero que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando al grabarlo. Y me emociona mucho por una razón, que les voy a comentar al final del video, así que quédense hasta ese momento. Lo primero que les quiero contar acerca de mi primer día de clases es lo siguiente. Yo el primer día de clases llegué tarde. Así es, llegué tarde y no lo plané, obviamente no lo plané. Yo quería llegar a tiempo, incluso pues todos los días de mi universidad yo me iba en metro. Pero este primer día como quería yo llegar temprano y que todo fuera perfecto, pues le pedí a mi mamá que me llevara en carro. Y pues fue una muy mala idea. No sabíamos que justo a las 5 para las 7 se hace un tráfico horrible ahí cerca de mi universidad. Y pues bueno, o sea salimos a tiempo y todo, pero les digo, justo 5 minutos antes de la, bueno 5 para las 7 se hace un tráfico muy feo. Y pues se paró, o sea se paró todo. Ya llegué, o sea me faltaban 5 minutos para llegar a la facultad y se paró muy feo. Entonces ya cuando llegué tuve que ir corriendo y al salón y pues llegué muy agitada y todo. Afortunadamente pues la profesora que estaba no se enojó y pues es muy tolerante. Más que tolerante era, sabía que no nos podía exigir llegar temprano porque ella siempre llegaba tarde. Entonces no me dijo nada y pues ya, entré y todo. Me sentí mal porque pues vi como una mala impresión. O sea yo muy internamente, nadie me conocía pero pues yo me sentía muy mal porque di una mala impresión. Y porque además pues a mí me gusta, no solo por mis lentes y por mi vista, sino me gusta también porque escucho mejor. Sentarme hasta adelante o lo más adelante posible. Y pues ese día ya no había lugares hasta adelante y pues me tuve que ir hasta el final. Entonces, ay pues todo comenzaba muy mal en mi día. Y sí, sí me sentí muy triste. Y como les decía, esta maestra era muy flexible. Esta maestra es la doctora Zúñiga y era maestra de la materia de anatomía. Así que sí, mi primer clase de la universidad fue anatomía. Ese día fuimos, bueno yo fui de blanco y todo mi grupo fue de blanco. Como les decía en el video anterior, es muy recomendable que se pongan de acuerdo si van a ir o no ir de blanco todo el grupo, pero en conjunto. Y nosotros decidimos que sí iríamos de blanco porque habíamos leído que a la doctora le gustaba o como pues le parecía un buen detalle o hablaba bien de nosotros que hiciéramos eso. Entonces pues como vimos que lo reconocía y lo valoraba, pues dijimos bueno, está bien. Y la mayoría ya teníamos nuestra ropita, nuestro kit básico, como les decía en el video anterior. Entonces pues ya estábamos también emocionados y todo y pues por eso también quisimos ir de blanco. Una casualidad muy bonita fue que me tocó con mi, pues podría decir mi mejor amiga del último año de prepa. Y entonces nos sentíamos muy cómodas porque ya habíamos aprendido a trabajar juntas. Y pues que nos tocara en el mismo grupo, pues fue como, pues muy afortunado. Porque nos revuelven, o sea, no nos van acomodando por apellido o por, no sé, por relación de, por misma prepa o algo así en los grupos al ingresar a la carrera. Si no es así al azar. Y pues justo nos tocó en el mismo grupo y pues fue muy padre. Igual me tocó con una compañera que conozco, bueno, con una amiga que conocí en un proyecto de alfabetización en el que participé. Y pues igual me llenó a mí muchísimo de alegría ver a personas conocidas, ¿no? Y me sentía en confianza. Otra cosa que recuerdo es que yo llevaba mi agendita y iba anotando lo que decían como los requisitos, la forma de trabajo, los porcentajes que manejaba cada profe. Y pues me sentía muy entusiasmada. Pero no tanto. Ahora no se los voy a decir, pero ahorita, ahorita en unos segundos. Igual en el siguiente video voy a hablar de esta agenda que les acabo de mencionar. Así que suscríbanse y activen las notificaciones para que les avise cuando lo suba. Y bueno, regresando a mis materias. La primera fue anatomía. Luego tuve embriología en donde pues me indicaron que ya tenía que empezar a leer. Según yo, en anatomía igual, pero recuerdo muy bien en embriología porque hasta muy amablemente la doctora, o bueno, mi profesora, nos indicó como en el temario que les habló exactamente qué punto teníamos que leer para la siguiente clase. Y siempre fue bella así su manera de trabajar y eso a mí me gustaba mucho. La siguiente materia que tuve, y fue la última del día, fue salud mental y ¡guau! ¡me enamoré! La salud mental fue, la materia de salud mental fue, no sé si mi favorita o de mis favoritas de mi primer año. Y pues sí, les digo, en cuanto entré y conocí a la doctora que nos la iba a impartir, me enamoré de su manera de trabajo, me enamoré de su personalidad, de la calidad de profesor y persona que era. Y de verdad que me sentí muy feliz. Ahora les voy a platicar de las cosas que me sorprendieron en mi primer día. Pues como que yo estaba acostumbrada a que pues la primer clase, o no voy a decir que la primera semana, pero sí las primeras clases de cada materia, pues solamente se presentaran los profes, nos presentáramos y explicaran la manera en la que iban a trabajar y tal vez decirnos qué vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Pero, este, pues aquí me sorprendió que no fue tanto así. O sea, lo dijeron muy rápido, las presentaciones fueron muy rápidas y luego luego empezaron con el primer tema, ¿no? Entonces sí, eso me sorprendió. O sea, sí estaba lista, sí traía mis hojas, porque en ese entonces utilizaba carpeta. Y sí traía mis cosas y todo para tomar apuntes. Pero, pues aún así como que me sorprendió. Como que son de las cosas que sí sentí el cambio de la prepa a la universidad. Tal vez esto es muy bobo, ¿no? Y no a todos les pasa, ¿no? Pero pues les estoy platicando lo que a mí me pasó. Otra cosa que me impactó mucho, y tal vez también es boba, fue que los salones fueran muy parecidos a los de la prepa. No todos, pero sí la mayoría. Sí eran muy parecidos. Las bancas, ¿no? O sea, de que tuvieran como... Que fueran una banca completa con esta paleta donde te recargas. Pues no sé, yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé que tal vez iban a ser como tipo mini auditorios o algo así, no sé. Muy, muy... Lo pensaba muy cliché, ¿no? Como lo vemos en las películas. Y pues no, o sea, en realidad sí se parece mucho a nuestro salón de clases de siempre, ¿no? Y no incluso también de la seco. O de la primaria también. Entonces, pues sí, eso fue muy normal. Me sorprendió. Pero algo que sí cambiaba fue... Y no todas las facultades de mi universidad pasa. Creo que nada más en mi facultad pasa. Y sí, me sorprendió que los pizarrones fueran como de cristal. No sé si tengan una utilidad. Si ustedes saben de esa utilidad, por favor, díganme. Pero no, o sea, yo no sé exactamente cuál es la utilidad. Hasta siento como que se ve no muy bien el plumón. Pero se ve muy, muy nice. Muy fifi. Lo que sí es que los laboratorios y pues al uno que otro salón sí cambian. Me acuerdo que sí hay salones que son como tipo como auditorios chiquitos. Y sí, eso sí son como los pensaba. Un poco, un poco. Y los laboratorios pues sí son otra cosa totalmente diferente. O sea, las bancas están distribuidas. Ni siquiera son, pues, bancas. O sea, son mesas y sillas, ¿no? Y la última cosa que me sorprendió fue que más personas llegaran tarde. Y esto porque yo tenía idealizado al estudiante de medicina, ¿no? Yo pensaba que todos íbamos a ser súper responsables. No iba a haber persona que cometiera algún error. Y justo lo menciono por eso. Porque somos humanos. Obviamente nos vamos a equivocar. Obviamente íbamos a llegar tarde. Obviamente, pues, no iba a ser la única en llegar tarde. Pero, pues, yo no tenía esa idea. Y no tenía esa idea porque, pues, por los comentarios que me hacían, pues, familiares, amigos, ¿no? Como de, ay, no, es que el estudiante de medicina. O igual en los medios, ¿no? Lo que se dice, igual como actúan los doctores, ¿no? Y como actúan algunos estudiantes de medicina. Y pues no, la verdad es que no. Somos humanos, no somos unos superhumanos, no somos toda una maravilla. Entonces, pues, no, nos equivocamos y eso es válido. Pero, pues, de todos modos, eso fue algo que me sorprendió en ese momento. Y ahora sí, les voy a platicar de lo que les mencioné al principio de este video. Cuando entré a la carrera de medicina, lamentablemente, no estaba muy emocionada. Como yo estaba, era, sí estaba entusiasmada, pero porque iba a entrar a la universidad y, pues, ¿quién no se va a entusiasmar por eso? Bueno, puede que haya personas que no se entusiasmen, pero el hecho de entrar a la universidad me entusiasmaba. El hecho de regresar a clases después de vacaciones me entusiasmaba. Pero, pues, específicamente entrar a la carrera de medicina no me emocionaba, no me emocionaba. Y no me emocionaba porque esta carrera no era mi primera opción. Mi primera opción había sido estudiar la carrera de neurociencias. Y no me creé. En otro video les contaré de esta experiencia, pero me gustaría que me dijeran en qué les gustaría que yo profundizara. Y regresando al tema, sí, yo no estaba muy emocionada, que digamos. Y era muy triste porque yo veía a mi amiga, esta que les comento de que iba conmigo en prepa, muy emocionada y muy motivada porque, pues, ella sí deseaba estudiar en ese momento esta carrera. Y, pues, la veía igual de emocionada que mis demás compañeros y compañeras. Entonces, era para mí muy, muy, muy triste no solo no haberme quedado en mi carrera, sino también ver que no podía estar tan emocionada como los demás. Y, pues, que yo quería estarlo, pero, pues, no podía en ese momento. Y lo que pasaba es que yo me sentía muy ya desconfiada de mí misma, me sentía muy decepcionada. Y, pues, fueron meses muy difíciles. Y sí, me tomó meses superarlo. Pero sí, lo superé y valió mucho la pena. Valió mucho la pena porque al final puedo decir que disfruté de lo que restó de este primer año. Y actualmente estoy muy, muy feliz y muy emocionada del lugar en el que estoy, de la carrera que estoy estudiando. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado, que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y cualquier cosa, ya saben, pueden comentarla. Recuerden darle like, compartirlo con sus conocidos y con personas que crean que les pueda ayudar. Y, pues, claro, suscríbanse, claro que sí, suscríbanse. Y activen las notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerden que tengo Instagram y en ese Instagram subo muchas nuevas fotos, subo también nuevo material. Y les hago muchas encuestas y muchas preguntas. Así que ahí nos podemos mantener más en contacto y más cercanos. Te deseo un gran, gran día. Adiós. Adiós. Adiós.